Ok, entonces tenemos pendiente ubicar el control, el text area, voy a colocar, puede ser 1, 1, lo que está de aquí en adelante lo quitamos, escribamos, podemos encontrar el control, encontrar el text area con el id y ahí pegamos, escribir el siguiente texto, creo que por acá, a ver, podríamos decirle, armemos la cadena, prompt, así, en el siguiente texto, encuentra los títulos de libros, qué pasó, ya, encuentra los títulos de libros, encerremos el texto, a ver, puede ser entre, así, vamos a la base de datos de filosofía de bolsillo, aquí, a ver, este puede ser, ahí pegamos el texto, voy a cambiar los, los caracteres de límite, puede ser, así, para que ChatGPT sepa que es un bloque de texto sobre el que tiene que realizar la extracción, el formato de, de la salida debe ser, el siguiente, entonces escribamos aquí, autor, título del libro, por ejemplo, Manuel Kahn, crítica de la razón pura, así, otro ejemplo, crítica de la razón práctica, crítica del juicio, perfecto, y ese prompt es el que le vamos a pegar al text area, ahí mismo presionamos enter, presionar la tecla, return, listo, vamos a ver qué tal, y aquí hacemos una pausa, digamos, de 300 segundos, intentemos a ver qué pasa, ejecutamos el script python main.py, esperemos que aparezca el navegador web, el inicio de sesión solo ocurre una vez, no es que por cada prompt debamos realizar un inicio de sesión como tal, no, dismiss, tan, ubica el control, a ver, será que sí lo pegó, se quedó congelado, qué pasó, hay errores acá, no, no hay errores, podemos abrir otra pestaña, así, se queda bloqueado, será por la extensión del, AME, ya, tenemos que esperar, en el siguiente texto, no sé de dónde salió esto, vale, ya sé qué pasa, intentemos, intentemos ahí, intentemos ahí, dice, lamento informarte que no veo ningún título de libro, libro, pero aquí, libro en el bolsillo, es un ensayo, lo detecta como un ensayo, entonces, cambiamos, podemos ampliar el prompt, porque un ensayo puede estar en un libro, en el siguiente texto, encuentra los títulos de libros, ensayos, o similares, a ver, qué tal es el prompt, ahorita sí, entonces, se encuentra, Emanuel Kant, la religión dentro de los límites de la mera razón, y, Miguel Seguro, vulnerabilidad, a ver, vulnerabilidad, aparece ahí, Miguel Seguro, y de Kant, dice acá, es una publicación, la religión dentro de los límites de la mera razón, que es un libro de Emanuel Kant, listo, entonces, no entiendo qué ocurrió al principio, porque solamente pegó esta, vale, ok, pegó solamente ese texto, no sé si algo tenga que ver estos caracteres, o sencillamente los saltos de línea, así podría ser, a ver, dejémoslo de esta manera, que no hayan saltos de línea, cancelemos esta, ejecución, ok, digamos que, que ya llevamos una, llevamos un avance, un progreso significativo, de la tarea a realizar, debemos acomodar el prompt, es la tarea pendiente, se queda congelado, a la hora de pegar el prompt, ahí, es cuando hay un enter, porque yo coloqué, este, estos signos, no los absorbe, no, o sea, el, el enter, a ver, quiero mirar el texto original, viene esto, y claro, aquí detecta, un salto de línea, y si en lugar de un salto de línea, a ver, así, tan, 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 así, una sola línea, de texto, perfecto, voy a borrar esto, lo borramos, borramos ese también, listo, cancelamos, y, haré un commit, intentando ingresar el prompt, en el área de texto, ahí vamos, abre la ventana del navegador Chrome, esperemos a que inicie sesión, desaparecen esos diálogos, debe pegar el prompt, parece que ahí va a hacer un corte, a ver cuándo, no, perfecto, solamente extrajo este, quizás la forma en que está escrito el prompt, afecte, a ver, voy a cambiarlo, le haré aquí un salto de línea, aquí también, cómo podríamos resolver este caso, porque no detecta lo mismo, cambio el prompt, a ver, vaya, detectó que, un eventual comportamiento de bot, parece el logo, de Inter rapidísimo, a ver, entonces, la que, debe dar cero, use las flechas para cambiar los números de objetos, hasta que coincida, la imagen de la izquierda, cuál sería, a ver, cuál puede ser, cero, left, a ver, con otro, será la cantidad de elementos que aparecen, uno, debe aparecer, solamente un elemento, o un único elemento de esos, de Laurel, verificación completa, y si logra extraer lo que necesitamos, los libros como tal, yo quiero, exactamente, este formato, ojalá no se cierre el navegador, listo, es insistirle, o sea, si encuentra contenido, es indicarle que, solo debe aparecer el listado, nada más, solo debe aparecer el listado, nada más, sigue apareciendo esto, solo el listado, no, no entiende, pues realmente tendríamos que extraer esta lista, antes de que se cierre el navegador, aquí está, esto es lo que necesitamos extraer, de la respuesta, y si tienen que haber salto de líneas, en el PROM, para que el resultado sea más, fiable, listo, entonces ahí ya tenemos un avance significativo, respecto a la verificación, que nos apareció hace un momento, debemos lidiar con, con ese box, y, debemos estar atentos al script, en algún momento aparece, por fortuna, digamos, pues, siendo optimistas, supongamos que no aparezca muchas veces, ese diálogo de verificación de humanos, ese CAPTCHA avanzado, que sencillamente, aparezca, por cada cierta cantidad de PROM, listo, a pesar de que es una cuenta de pago, sigue haciendo esa verificación, ya nos vamos aproximando, a la solución como tal, tenemos un commit pendiente, subamos los cambios, al repositorio remoto, dejamos hasta aquí, muy bien,